Churururururururú Y ahora que estás aquí, tan cerquita de mí, tu forma de sonreír, me tiene loco, me pone tonto. Tantas noches te soñé, y ahora estás conmigo, y no lo creo, abrázame y bésame, y no me sueltes ni una vez. Churururururu, tu, 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 tu. De la mano catarrado, senda lluvia o el sol En la cama no hace frío si me das tu calor En el cine o en un taxi hay en hachas o no Prometerme y quererme amor Que me enamoras cada día, quitas todo el dolor Inspirando mi sonrisa no me sientes solo No me dejes vida mía pues sin ti no soy yo Gracias por darme tanto amor Y ahora me tengo que ir No se haremos que hacer tan bonita No dejes de estar feliz Pues pronto volveré hasta ti Mi vida De la mano catarrado, senda lluvia o el sol En la cama no hace frío si me das tu calor En el cine o en un taxi hay en hachas o no Prometerme y quererme amor Me enamoras cada día, quitas todo el dolor Inspirando mi sonrisa no me sientes solo No me dejes vida mía pues sin ti no soy yo Responderme y quererme amor Escúchame Hace algunos días que en ti me fijé Me cambias la vida y aún no sé por qué Quizás que eres mala Y me olvidé de que estaba triste Y me enamoré Me pongo nervioso Me pongo nervioso Ya no sé qué hacer Escucharte me calma Que tú eres como una adicción Ven quédate en mi habitación Bésame sin fin Calma mi dolor Contigo no hay dolor Que tu forma de reír Es contagiosa para mí Estoy enfermo Me duele el amor Te necesito Y cuando duermo yo sueño contigo Imagino mi vida contigo Respiro y despierto Tan solo estaba durmiendo Maldita imaginación Debo decirte todo lo que siento Que no hay en los libros Que no puedo explicar que me muero De tanto echarte menos Que puedo hacer yo Que tú eres como una adicción Ven quédate en mi habitación Bésame sin fin Calma mi dolor Contigo no hay dolor Porque tu forma de reír Es contagiosa para mí Estoy enfermo Me duele el amor Te necesito Ven quédate en mi habitación Bésame sin fin Calma mi dolor Porque tu forma de reír Es contagiosa para mí Estoy enfermo Te necesito Te necesito Arrepentido Porque ya te has ido Nunca entendido ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No lograré tu amor No lograré tu amor Y tú eres mi adicción En mi cabeza Te metes con fuerza No me concentro No dueles adentro Estate conmigo amor Aliviaste dolor Aliviaste dolor Otro día imaginándote Otro día que no paso de ti A veces no quiero dormir Al menos que tú estés aquí Cerca de mí Solo contigo existir Hay cosas que quiero decir Pero debo resistir Acércate más Quiero sentirte al cien ¿Por qué debemos pelear? Si nos podemos querer Toma mi mano y ya Deja el odio atrás Bésame intensamente Que solo excita amar Voy aquí Vengo por ti Para besarte Eso solo me anima a seguir No entendí Que soy feliz Si cada vez claro los ojos Tú sigues aquí Y me muero yo pensándote Me he cansado de soñar con tu piel Ahora quiero dormir Quiero hacerte real para mí No me digas que no puede ser Ni me expliques cuánto lo amas a él No acepto esa contestación Yo voy a luchar por tu amor Hace tantos días que no sé quién soy El hambre se me ha ido y las noches son tan tristes ¿Por qué te fuiste? Pero ahora estoy seguro de lo que me importa Sabes que daría cualquier cosa por sentirte cerca Que no entiendas Voy aquí, vengo por ti Para besarte, eso solo me anima a seguir Entendí que soy feliz Si cada vez claro los ojos tú sigues aquí Voy aquí, vengo por ti Para besarte, eso solo me anima a seguir Entendí que soy feliz Si cada vez claro los ojos tú sigues aquí Oh 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 No sé dónde ha ido mi risa Apagué el televisor Puse que no he contestado Ya tengo varios mensajes Y estoy loco por comerte poco a poco mi amor Debajo de la lluvia o el sol Pero estando contigo Como un topo ciego Pero que sabe dónde va Tus brazos son mi nido Al final tú cuidas de mí Y yo cuido de ti Y quiero verte feliz Que sonrías siempre junto a mí Inventemos nuestro mundo feliz Donde esté prohibido sufrir Porque me quiero caer Aprender de mis fallos otra vez Conseguir cada cosa luchando Pero siempre a tu lado Soy muy joven, ya lo sé Y en el mundo del amor Nunca he tenido gran suerte He cambiado mi olor Por un montón de ilusión Y esas ganas de besarte Me enamoro Solo con oír tu respiración Ser sexy cambió su definición Cuando viniste al mundo Y quiero verte feliz Y quiero verte feliz Que sonrías siempre junto a mí Inventemos nuestro mundo Inventemos nuestro mundo feliz Inventemos nuestro mundo feliz Donde esté prohibido sufrir Porque me quiero caer Aprender de mis fallos otra vez Conseguir cada cosa luchando Pero siempre a tu lado No me entienden Nadie cree que valga tanto el amor Pero nadie está dentro de mí No pueden sentir Lo que siento por ti Quiero verte feliz Que sonrías siempre junto a mí Inventemos nuestro mundo feliz Donde esté prohibido sufrir Porque me quiero caer Aprender de mis fallos otra vez Conseguir cada cosa luchando Pero siempre a tu lado Y quiero verte feliz Que sonrías siempre junto a mí Inventemos nuestro mundo feliz Donde esté prohibido sufrir Porque me quiero caer Aprender de mis fallos otra vez Conseguir cada cosa luchando Pero siempre a tu lado Pero siempre a tu lado En la tuya Tus fotos en mi cama Y me abran cada mañana Las miro y me imagino Tu mirada enamorada Ya sé que estamos lejos No creas que no lo pienso Me acuerdo cada día De tus caricias y besos Hoy comenzó el invierno Y este pueblo es un infierno La tele no funciona Y los libros no los leo Miro por la ventana Y tan solo veo calma Parejas que se aman Subiesen las barras Y yo las miro Las vuelo Las toco Tus fotos son mi vida Mi sueño Mi niña A veces me trastorno Si pienso en los días Me faltan para verte a mi lado Conmigo Cariño mío Quiero estar contigo Me muero si me olvido De mirar tus fotos No puedo estar tan solo Me duele Me ahogo Si no te oigo Te veo Te adoro Hoy tengo frío Y no estás cerca Enciendo la chimenea Estas luces me molestan Y apagadas me dan pena Me da pena no verte Tú me dijiste No te vayas No te vayas De mi verdad Que mis sueños son los tuyos Y sin ti Esto me da pena Yo solo tengo Tus fotos Y yo las miro Las vuelo Las toco Tus fotos son mi vida Mi sueño Mi niña A veces me trastorno Si pienso en los días Me faltan para verte a mi lado Conmigo Cariño mío Quiero estar contigo Me muero si me olvido De mirar tus fotos No puedo estar tan solo Me duele Me ahogo Si no te oigo Te veo Te adoro Y yo las miro Las vuelo Las toco Tus fotos son mi vida Mi sueño Mi niña A veces me trastorno Si pienso en los días Me faltan para verte a mi lado Conmigo Cariño mío Quiero estar contigo Me muero si me olvido De mirar tus fotos No puedo estar tan solo Me duele Me ahogo Si no te oigo Te veo Te adoro Muchas veces me vi Huir de los Caminos del amor Pero es imposible Huir de lo que yo Siento por ti Cuando te miro No me importa alrededor Ni el reloj Porque cuando oigo yo tu voz Mi día comenzó Eres la chica que se siente Frente a mi Mis miradas No ve la pizarra Solamente a ti Si Tu mi paisaje Que alimenta mi visión Empiezo a ser otra persona Con solo escuchar tu voz Soy Soy un guerrero Que lucha fiel por tu amor Tu misterio va aumentando Cada día la emoción Si Puede que tu tengas tu novio Pero sigo con las ganas De tenerte Aún no sé si lo que yo No miro Las palabras Las miradas Las cargajadas Que provocas Trato de contenerme Pero mi fuerza se agota Explota La gana de callar Quisiera que el tiempo pare Para poderte mirar Sin tiempo que me le impida Mira esta partida Solo por ti junto Fuerzas y toda mi valentía Todos los que te quieren Solo uno se atrevió A demostrarlo Y ese único ha sido Muchas veces Me vi Uir de los Caminos del amor Pero es imposible Huir de lo que yo Siento por ti Juro que mi amor Me importa alrededor Y el reloj Porque Cuando oigo yo tu voz Mi día comenzó Te miro siempre Tú nunca lo supiste Mis ritmos cardíacos En estos días subiste La vida pasa Y nunca se detendrá Ya no puedo esperar Tengo que dejar Ya de callar Pero no quiero dañarte Aún no debo compensarte Quiero solo demostrarte Lo que mi corazón siente Quiero que sepas Que no me siento cobarde Que solo soy ese alguien Que calla Pero no miente Tú no digo te quiero Es verdad Cuando voy al colegio Voy pensando En que tú estás allá Quisiera demostrarlo En persona Sabes que yo daría Todo por tenerte ahora Solo quiero un buen final Estar allá contigo Siempre que mi sitio Favorito sea Estar en tu mente No quiero ocultarte Lo que siento Sabes Pero hay cosas Que solo a ti Podré Muchas veces Te mostré Y no sé si te tendré Pero igualmente Pero igualmente yo lo intentaré Y yo continuaré Y yo continuaré Y no sé si te tendré Pero yo no desistiré Muchas veces me vi huir de los caminos del amor Pero es imposible huir de lo que yo Muchas veces me vi huir de los caminos del amor Pero es imposible huir de lo que yo Siento por ti Cuando te miro No importa alrededor Ni el reloj Porque cuando oigo yo tu voz Mi día comenzó He querido reinventar Mi forma de empezar Para no terminar Esta vez siendo infeliz No te puedo tocar Pero te puedo sentir Y estás cerca de mí He borrado mi bandera Por poderte oler Amanece y puedo ver Que el cielo no es tan diferente aquí He llorado y he reído Y tú lo sabes bien Mi diario eres tú No dejes que me marche Cuando te pueda tocar Cuando te pueda tocar Imagino estar sin ti Y me siento morir Mi vida está cambiando Y quiero tenerte aquí Y quiero tenerte aquí No cuesta respirar No hay letras para explicar Que toda esta distancia A mí nunca me detendrá Por poderte oler Por poderte oler Amanece y puedo ver Que el cielo no es tan diferente Que el cielo no es tan diferente aquí He llorado y he reído Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Mi diario eres tú No hay letra No dejes que me guste El cielo no es tan diferente aquí Cuando te pueda tocar He borrado mi bandera Por poderte oler Amanece y puedo ver, el cielo no es tan diferente aquí Te he tocado y te he besado en sueños otra vez Tranquila que yo iré, tan solo tú y yo, nada más debe valer He querido comentar mi forma de empezar Para no olvidar esta elección infeliz No te puedo tocar, pero te puedo sentir Estás cerca de mí, cerca de mí